¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado y en la ciudad de Guadalajara? Vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado, por lo que nos esperan tardes, soleadas, calurosas, sin embargo, mañanas frías. Vemos qué es lo que nos espera para... Continuando el pronóstico de lluvia en cero, las temperaturas máximas de 26 y 27 y las temperaturas por la mañana de 10 y 13 al amanecer en el centro de la ciudad, en la periferia solamente 8 o 9 grados. Hay más información, que tengas un excelente día, te mando un beso bien grande. Pero vamos a ver qué pasa en los espectáculos, viene guapísimo. Adrián González.